La Asociación Alcultura celebró ayer un homenaje al poeta Federico García Lorca con motivo del 80 aniversario de su muerte. El acto se centró en una tertulia y en la proyección de vídeos y audios relacionados con su vida y obra. Se pudieron ver extractos de películas, teatro y obras musicales, así como entrevistas con amigos íntimos de Lorca, detalles de su vida y las circunstancias de su asesinato. La actividad pone fin a la programación de este trimestre en Alcultura, que se reiniciará en el mes de octubre.